A marchas forzadas, se encuentran trabajando para lograr terminar los trabajos de pavimentación de la Avenida del Mar, previo al inicio del Maratón Pacífico 2018, expresó el director de Obras Públicas, Joel García Regalado. Lo que es el caril que se está trabajando desde el mes antepasado, prácticamente ya tenemos un avance muy considerable. Usted mismo ya lo puede ver, son dos máquinas las que están tirando concreto sobre lo que es la acera que está pegada a lo que es el andador de la playa. Bueno, faltan algunos 100 metros más para poder hacer los pegues de concreto y ahorita la otra máquina está lo que es zona de Playa Norte hacia Olas Altas. El tiempo que tenemos para entregar esa obra es para finales del mes de noviembre. Tenemos un evento muy importante como lo que es el Maratón Pacífico. Indicó que se tiene un avance de entre un 75 y 80 por ciento y actualmente se está trabajando en el carril pegado al malecón, desde la avenida Rafael Buena hasta Los Deportes. Ya se está trabajando también en la acera de los establecimientos desde la semana pasada, que primero el lunes se cerró lo que fue de Rafael Buena Insurgentes, porque ese carril es donde están todas las instalaciones. Sabemos que eso va a conllevar un poco más de tiempo, a diferencia del carril que tenemos donde ya están tirando concreto. Actualmente están trabajando prácticamente desde Rafael Buena hasta lo que es avenida de Los Deportes. Y también acá traemos hacia lo que es Gutiérrez Nájera. Únicamente estamos en espera que venga al laboratorio, haga el estudio para que haga la liberación y la vialidad esté en condiciones de que pueda ya tener movilidad para impactar lo menos posible a todos los ciudadanos. El funcionario municipal reconoció que el motivo por el que los trabajos son más lentos y complejos es debido a la presencia de las líneas de agua, drenaje e instalación de fibra óptica, por lo que pidió paciencia y confianza a los ciudadanos. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, informó para las Noticias TVP, Adriana Tirado.